Conoces toda la programación, a todos los talentos, eres una mujer que tiene la camiseta bien puesta, ¿cómo te sientes en estos momentos? Yo me siento feliz, realizada, contenta de mi nueva residencia, de mis nuevos compañeros, de este gran proyecto que tiene más de 12 años, con muchísimo éxito, que en las mañanas rige, todo mundo lo ve, y sí me atrevo a decir literalmente todo mundo, porque es impresionante la penetración que ha tenido y la aceptación durante tantos años, con tantas personas, tantos talentos que han pasado por este excelente y bendecido proyecto. Es una mujer muy profesional, una mujer que realmente se nota tu empeño en cada cosa que elaboras cuando presentas tus secciones, y para muestra están los martes temáticos que tenemos en Multimedios Televisión, donde constantemente estamos presentando algo diferente, con atuendos diferentes, vestuarios, y tú eres una mujer que se luce, se pule, tú realmente le metes producción, se nota una gran diferencia en cómo tú te caracterizas con a lo mejor otro de los conductores, no solamente de Ibalaví, sino de toda la programación. Yo creo que eso es digno de aplaudirse y es algo que se ve reflejado en tu éxito. Ay, muchas gracias, Quique. A mí me encanta el teatro, la caracterización, y cada martes es un reto para mí pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? Que por cierto, el próximo martes es el día de Acábatelo, y ya tengo pensado cómo voy a estar ahí. Y seguramente va a ser espectacular como siempre. Y querida Lili, ya conoces a los 50 integrantes de Ibalaví. Sí. ¿Cómo te has llevado con ellos? ¿Con quién sientes más empatía? Con todos. La verdad es que cuando uno dice, me llevo bien con todos, y por atrás te dicen, ajá, pero realmente yo puedo presumir que este es el primer proyecto en donde me hablo, me saludo, nos damos cariño. Yo soy muy cariñosa, Quique, a ti de repente también te tomo la mano, te tomo el brazo, te hago un apapacho. Yo soy muy, muy de tacto, me encanta dar cariño, y creo que con todos mis compañeros lo he hecho en algún momento. Yo me siento muy feliz. No siento que tenga apenas siete meses en la empresa ni en el proyecto. Ni nosotros sentimos que lleves tan poco relativamente. Sí, yo siento ya parte, me siento parte de él. Definitivamente. Gracias, Adrián. ¿Cómo te has sentido en el set nuevo? Ay, honestamente. La verdad, suéltalo, suéltalo. Sin duda, es un gran privilegio poder estrenar un set. Y sobre todo que Multimedios se caracteriza por estar a la vanguardia en tecnología. Creo que para todos ha sido un poco difícil poder adaptarnos a este nuevo espacio, que es muy bello, ¿no? Pero el hecho de estar subiendo, bajando dos pisos al aire, sube, le corre, le baja, no sudes en tacones, que te tienes que ir al baño, que te tienes que cambiar, eso por ahora lo hace complicado porque llevamos escasos cuatro días. Pero deja que calentemos todos. Deja que agarremos condición. Claro. Que logremos bajar y subir tres pisos en un minuto. Mi querida Lili, necesitamos ir a una pequeña...